en este vídeo veremos cómo acceder a los menús y configurar algunos de los parámetros en función de las preferencias del usuario para acceder al menú pulsaremos este botón y veremos en pantalla los diferentes menús a los que podemos acceder para seleccionar el menú concreto con estos botones nos desplazaremos entre los diferentes menús el primero función de cámara entraremos y nos aparece un submenú donde podemos configurar la activación o desactivación de las barras podemos configurar los niveles de ganancia en las diferentes posiciones una vez que hemos terminado salimos en el mismo botón de menú un menú muy importante que debemos configurar siempre al encender la cámara es el del ajuste de grabación en el menú sistema seleccionamos el ajuste de grabación con los formatos que nos aparecen en el submenú podemos seleccionar el formato la resolución la cadencia o número de frames por segundo y si queremos dos o cuatro canales de audio dentro del menú sistema tenemos también la opción de formatear las tarjetas seleccionamos la ranura en la que tenemos la tarjeta sd y formateamos cuando seleccionamos un formato concreto de grabación en ajuste de grabación tendremos que aplicar pulsando sobre el botón de user one al aplicar nos pide que confirmemos la grabación y aplicaremos en el botón en el centro la pantalla se va a negro y vuelve indicándonos que la configuración actual se ha llevado a cabo para salir siempre volveremos al menú